Hola amigos intercesores, qué gustazo estar juntos otra vez para glorificar el nombre de nuestro Dios. Soy el Pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Ya me conoce, ¿verdad? Pero somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestra reunión de intercesores online. Hoy estamos a 25 de octubre del año 2022. Así es que vamos a comenzar alabando, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Pero cerca de nuestro Dios queremos estar cada día para escucharlo, para bendecirlo y decirle a nuestro Dios que alabado sea para siempre. Así es que vamos a tomar unos momentos, Iglesia del Centro MX, para alabar a nuestro Dios. Alabado sea el Señor, sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben, ¿qué dice? Su nombre, ¿verdad que sí? Para eso nos hemos reunido. Eso dice el Salmo 113, capítulo más versículo número 1. Así es que, oramos. Dios, hola, ¿cómo estás? Nosotros aquí, delante de tu presencia, para adorarte, Señor, para glorificarte, para decirte que te amamos, que eres la razón de nuestra vida, Señor. Y que si estamos aquí, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu fidelidad, Señor. Señor, gracias, bendice a cada uno de mis hermanos intercesores. Gracias por su fidelidad de estar aquí cada martes por la noche para, Señor, glorificarte, para bendecirte, para decirte que eres el único Dios. No hay otro como tú, Señor, que eres el Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe. Eres nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien damos honra, gloria y alabanza, Señor. Solamente tú eres digno de recibir nuestra adoración. Ahora levantamos nuestras manos a ti, y te adoramos, y te bendecimos, porque tú, Señor, nos has perdonado, nos has transformado, nos has hecho una nueva persona. Digno, digno, digno eres de recibir la gloria, de recibir la honra, Señor Todopoderoso. Aleluya, 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 tu nombre, Señor, no hay nadie como tú, papito. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor, como no glorificarte, Señor, como no alabarte, Señor, si nos has bendecido cada día, nos has acompañado cada día. Escuchas nuestras oraciones, nuestras súplicas, conoces nuestras luchas, nuestras debilidades. Aleluya, aleluya, Señor, te alabamos, Dios, te alabamos, te alabamos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y para siempre, Señor, amén, amén, Señor, gracias. Te adoramos, papito Dios, gracias, Señor. Alabado sea nuestro Dios, hermanos, aleluya, gloria, gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, enséñanos a orar. Es el tema de las enseñanzas, las predicaciones que estamos teniendo todos los domingos y quiero invitarlos porque este domingo continuamos allá en Jesús María, número 16, 1130 de la mañana. Señor, enséñanos a orar, está imperdible, increíble, los invito a que nos acompañen este próximo domingo. Continuamos, porque tenemos oración por la obra misionera, por misiones. Él está por encima de las naciones, su gloria es más alta que los cielos, dice el Salmo 113, versículo número 4. Y hoy queremos orar, porque hay más de 340 millones de cristianos que son perseguidos por su fe. Y nosotros, los hermanos de la iglesia del Centro MX, estamos aquí para orar, para interceder por la iglesia perseguida. Y el día de hoy, nos toca orar por este país que se llama Kazajistán, y es el número 47 en la lista mundial de la persecución. ¿Cómo es la persecución de nuestros hermanos en Kazajistán? Dice que la libertad de los cristianos en Kazajistán está severamente restringida. Así es que imagínense cómo la pasan nuestros hermanos. Está severamente restringida bajo las leyes de septiembre del año 2011. La vigilancia, invasiones a cultos, multas y prisiones son parte de la vida cristiana. Las autoridades usan la amenaza del extremismo islámico para reforzar el control sobre la libertad religiosa en Kazajistán. En el último año, varios cristianos se han enfrentado a multas por vender literatura y objetos cristianos. Las iglesias ortodoxas rusas casi no tienen problemas porque no tienen mucho contacto con la población kazaja. Los cristianos ex-musulmanes también enfrentan oposición en el hogar, la familia, los amigos y los vecinos. Pueden enfrentar arresto domiciliario, asalto o expulsión de la comunidad. Los mulás locales, que son los líderes musulmanes, también predican contra los cristianos. ¿Cuáles son las peticiones que tenemos para orar por Kazajistán? Ora que el Señor conceda recursos a aquellos que han sido multados por actividades cristianas, incluida la venta de material cristiano. También ora para que la fe de nuestros hermanos perseguidos no sea sacudida, sino que permanezca fuerte en el Señor. Así sea, pide a Dios que las autoridades kazajas reconozcan las buenas intenciones de los cristianos, dándoles más libertad para expresar su fe. Estas son las peticiones que tenemos para nuestros hermanos en Kazajistán. Te invito para que oremos por estas peticiones. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres el Señor de todo el universo. Esta tierra te pertenece, todo lo que hay en ella, tú lo creaste para tu gloria. Bendice a la iglesia en Kazajistán. Bendice a los líderes, a los pastores, las congregaciones en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos, los creyentes en Kazajistán. Señor, te pedimos que tú proveas todo lo necesario para aquellos hermanos que han sido multados puedan pagar sus deudas y puedan, Señor, seguir predicando la palabra. Señor, te pedimos para que nuestros hermanos que son perseguidos por sus familias, por sus comunidades, por los líderes, por el gobierno, que su fe no sea sacudida, Señor. Al contrario, que por esta razón puedan afirmarse más y más en la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre eterno, toca a las autoridades de Kazajistán, que ellos puedan ver las obras de tus hijos y puedan ver tu reino. Y, Señor, que puedan darles más libertad para que expresen su fe en ti. Padre celestial, somos conscientes de que muchos líderes de la iglesia en Kazajistán llevan una pesada carga al dirigir sus congregaciones bajo gran presión. Por eso nosotros hoy, la iglesia del Centro MX, aquí desde el corazón de la ciudad, te pedimos, anímalos hoy y rodéalos con todo el apoyo que necesitan para servirte. Fortalece y protege a aquellos que enfrentan presión de sus familias, de sus comunidades, Señor, y yúsalos con valentía mientras comparten acerca de Jesús con los demás. Abre los ojos de los funcionarios del gobierno para que vean las buenas intenciones y los frutos de su pueblo. Y usa esto, Señor, para ampliar tu reino en Kazajistán. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, sigan orando esta semana por Kazajistán. Amén. Que así sea. Y vamos a cerrar esta parte sobre la obra misionera para orar por estas peticiones. Bendito Dios, ponemos en tus manos a los pueblos étnicos no alcanzados con el Evangelio. Todavía hay mucha gente que nunca ha escuchado hablar de ti. Bendice a estos grupos que puede establecerse la iglesia en estas comunidades. Te pedimos por los obreros de la obra misionera que están actualmente en todo el mundo. Que tú los protejas, que tú les proveas, que tú abras puertas para que puedan seguir compartiendo la palabra a todo el mundo. Especialmente queremos pedir por el grupo de personas que sufren de sordera, que es el grupo menos alcanzado. Levanta dentro de las congregaciones personas que puedan aprender el lenguaje de señas para comunicarles el Evangelio, Señor. Pedimos por la plantación de nuevas iglesias porque tú, Señor, tienes un plan para este mundo. Y nosotros tenemos el compromiso de cumplir con la Gran Comisión. Ayúdanos, ensancha nuestro territorio, ensancha nuestra visión, Señor, y únenos como iglesia para llegar con este mensaje de la gracia de Dios a todo el mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea, amados hermanos de la Iglesia del Centro, y seguimos porque Dios tiene grandes cosas. Vamos a orar por peticiones. Dice el Salmo 102, versículo número 1, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Yo estoy seguro que cuando le pedimos al Señor, Él nos escucha. Cuando le pedimos bendición, Él la envía. Y cuando intercedemos por los enfermos, el Señor actúa a su favor. Por eso queremos orar por algunas personas que están enfermos de cáncer. Dice en Mateo 5, 17, Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Amados hermanos, que estamos orando por ustedes, que están pasando por cáncer, pueden decir en esta hora, Jesús se llevó mi enfermedad. Y Jesús quitó mis dolencias. Pedimos por Miriam, Señor, que tú obres en su vida. Por Oralia Aguirre, que tu gracia y tu misericordia repose sobre ella. Sobre Daniel García, gracias por lo que estás haciendo. Los ponemos en tus manos, sánalos, acompáñalos en los momentos de dolor. Señor, a un Señor queremos orar por las personas, las familias que han sufrido una pérdida. Que tú seas su consuelo, que tú seas su ayuda. Camina con ellos, Padre, y ayúdalos. Sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos que han sufrido una pérdida. Hoy pueden decir, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pedimos por la familia Macías, bendícelos, Señor, sé su amparo. Por la familia Flores, la ponemos en tus manos, te pedimos, sé su amparo. Por la familia Fragoso, Señor, también te pedimos y las ponemos en tus manos y pedimos que tú seas su amparo. Por la familia Valencia, sé su amparo y fortaleza. Por la familia Cerda Jiménez, Señor, te pedimos que tú seas su amparo y fortaleza. Por el doctor Eduardo Ponce y su familia, sé su amparo y fortaleza. Por la familia Jiménez, allá en Oaxaca, sé su amparo, Señor, y su fortaleza. Por la familia de la señora Aurorita, que fue llamada a tu presencia, bendice a su familia y sé su amparo y su fortaleza. Por Gaby, Señor, te pedimos que tú seas su amparo y también seas su fortaleza. Están en tus manos. En ti puedan encontrar la fortaleza que necesitan en estos momentos. Te pedimos por algunas otras necesidades. Tú las conoces, Dios. Pedimos por Michelle, nos da mucho gusto por lo que estás haciendo y que tú terminarás la obra sobre la vida de esta jovencita, Señor. Por Araceli Jiménez, a quien bendecimos en tu nombre. Por la familia Lagunes García. Por Alexis Lagunes, bendícelos, Dios. Por Cayetana Cruz, gracias por lo que has hecho en su vida y la bendecimos. Por María Claudia, gracias y también, Señor, que tu mano y tu gracia la fortalezca. Por la señora Rosita, su hija Diana, también, Señor, bendícela. Por Sofía García, la bendecimos en tu nombre. Por Víctor Guadalupe, Leonardo, Ali y Juan, gracias, bendícelos, Señor. Por María Elena Merlo, por sus hijos Lisbeth y Eric, los bendecimos en tu nombre. Por nuestro hermano Luis Soto, Señor y su familia, rogamos que tú obres poderosamente sobre la salud de nuestro hermano Luis. Bendícelo, por favor. Por la hermana Elizabeth y su sobrino Emanuel, a quien ponemos en tus manos. A la familia de Claudia Nayeli García, en tus manos está Alejandra Bernal Garduño, tú sabes el estado de salud en que se encuentra, y la ponemos en tus manos. Por la doctora Blanca Estela Mondragón, bendícela, Señor. Gracias por nuestra hermana Eulalia, por lo que estás haciendo con ella. Termina la obra, Señor. Queremos ver tu gracia sobre su vida. También rogamos por Patty García, de allá de Querétaro, que tú obres en ella, Señor, fortalécela. Y, Señor, que pueda refugiarse y buscarte a ti, el Señor de señores. Por mi amigo Antonio Rizo, gracias por su vida. Bendícelo, Señor. Lo mismo que la señorita Michelle, a quien bendigo en tu nombre, Señor. Que tú, Señor, seas con ella, con su familia, con su trabajo. Por el niño Matías Gabriel Álvarez, Valdés, lo ponemos en tus manos, esta petición de nuestra hermana Carmelita. Por Juan José Carrillo, también, Señor, ponemos en tus manos su familia y a este chico, Señor, también. Pedimos por Edgar, que está en el hospital. Nuestra hermana Lorena nos ha pedido por este joven y lo bendecimos en tu nombre. Por Gaby Guaqui, Cristóbal Guzmán, Enrique Elizalde, Rosa Isabel Romero, Luis Alberto, Emma León, Federico Suárez, Alejandra Díaz y por Eric. Yo te ruego especialmente por Eric, que rompas toda cadena de esclavitud y de pecado sobre la vida de Eric. Mis amados hermanos, si pueden actualizarnos la información de sus peticiones, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues seguimos, seguimos orando. Muy bien, pues vamos a continuar orando en esta hora. Señor, pedimos por la recuperación total de Bedby y por toda la familia, que tú los bendigas. A los doctores Víctor y Lucy, allá en Guanajuato, los bendecimos y te damos gracias por su generosidad, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos de las familias de la iglesia del Centro MX, que tú seas su refugio, su roca fuerte, su sanador y la luz en su camino. Tú nos dices en tu palabra a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11. Escuchen, hermanos, hermanos, familias de la iglesia del Centro. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. Ponemos en tus manos cada familia de la iglesia del Centro MX. Pedimos por la salud de Sandy y Jair, que tú obres haciendo un milagro, quitando de raíz el mal de estas enfermedades por las que ellos están pasando. Y que podamos ver un milagro y que se levanten como un testimonio de tu poder y de tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por nuestra hermana Alma Montoya. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en su vida, que quites, Señor, toda dolencia, todo malestar, que sea sanada desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Bendísela, Señor. Te doy gracias por Denise, a quien bendecimos en tu nombre. Te doy gracias por nuestra hermana Carmelita. Bendísela, guárdala, Señor. Te doy muchas gracias por la familia Fragoso Montoya, a quien bendecimos en tu nombre. A la familia de nuestra hermana Patty. Bendísela, bendísela, Señor. Ayúdala en tu nombre. Y gracias por nuestra hermana. Por la familia Velázquez González. Te doy gracias y los bendigo en tu nombre. Ayúdalos en todas sus necesidades. Gracias por nuestro hermano Dani y nuestra hermana Yola. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias por la familia Antonio Oliver, a quien bendecimos también en tu nombre. La familia de nuestro hermano Carlitos. Gracias por el cumpleaños de su hijo Emanuel. Síguelos bendiciendo. Gracias por la familia de nuestro hermano Luis, por su taller, por su esposa, sus niños. Los bendecimos. Gracias también por la familia de Jocaved, a quien la bendecimos en su negocio. Bendice su familia. Te ruego y te doy gracias por la hermana Berta. Gracias que ha regresado. Está con la familia disfrutándola en el nombre de Jesús. Por la familia de Adi Velázquez, te doy gracias y las bendecimos en tu nombre. Por la familia de la hermana Esperancita, también, Señor. Gracias y la bendecimos. Por la familia de nuestra hermana Evita García, gracias. En tu nombre sean bendecidos. Por la familia de nuestra hermana Quetita, gracias también. La bendecimos en tu nombre. Gracias por la familia de nuestra hermana Sofi. Qué bendición, Señor, en tu nombre la bendecimos y gracias. Gracias también por la hermana Anita. Bendísela y es una luz en medio de su familia. En el nombre de Jesús la bendecimos. Gracias. Te damos también por la familia Morales. Bendíselos, Señor. Gracias. Permite, Señor, que puedan acercarte cada día, acercarse más a ti cada día. Por la familia de nuestro hermano Marcos Jerónimo, papá. Gracias también. Bendíselos. Prospéralos abundantemente. Por la familia de nuestro hermano Marcos Jerónimo, hijo. Gracias también por lo que estás haciendo en su vida. Bendíselos, Señor. Por la familia Velázquez Montoya, muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias, papito Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 31, versículo 31. Ellos le contestaron. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos de los de tu casa. Te pedimos por nuestros familiares, que nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor, que no te conocen, provee una oportunidad para que te conozcan a ti el Dios verdadero. Te pedimos por los que se han alejado de ti, ayúdalos a regresar a tu camino y que vuelvan a la comunión de la iglesia. Ponemos en tus manos a la comunidad que está alrededor de nuestra iglesia del Centro MX, que podamos llegar a ellos. Prepara su corazón para el mensaje de tu palabra, que se conviertan a ti. Haz milagros por medio de tu iglesia y que veamos tu poder moverse desde el centro de la Ciudad de México. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si ustedes tienen alguna sugerencia, un testimonio que quieran compartirnos o actualizar la situación de las peticiones por las que hemos estado orando, pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, iglesiadelcentromx.gmail.com Muy bien, y los esperamos los domingos a las once y media de la mañana en Jesús María número 16, muy cerquita de la estación del metro Zócalo-Tenochtitlán. Y si van a la iglesia del Centro, no olviden conocer el centro de la ciudad. Muchas gracias, mis amados hermanos. Realmente, ¡qué bendición haber estado en esta noche con ustedes, alabando, adorando a nuestro Dios y también presentando las peticiones! Dios les bendiga.